¡Coccos más! ¡Yo no lo sé! ¡Coccos más! ¡Succos más! ¡Coccos más! ¡Coccos más! Amigos, el aplauso y aplausos. Amigos, y fuerte el aplauso, un aplauso de un lugar. ¡Se cumple! ¡Se cumple! ¡Se cumple! ¡Se cumple! ¡Y aquí tenemos a la ganadora, la wey! ¿No? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Y otro aplauso? ¡Sí! ¿Jean? 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 ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Gracias!